Palmeras en la nieve, de Luz Gavás, el debut español más aclamado de los últimos tiempos. Ahora, tras dos años de espera, llega la nueva novela de Luz Gavás, Regreso a tu piel. Regreso a tu piel, de Luz Gavás, a la venta el 18 de marzo. Gracias por ver el video. Gracias.